Buenas tardes, estamos en el tema de estereoquímica. En la anterior clase que pasamos vimos isomería geométrica en los alquenos. Otros compuestos que presentan isomería geométrica, precisamente porque tienen la restricción en cuanto al cambio conformacional, o sea, no hay libertad conformacional, son los cicloalcanos. ¿Ya? Compuestos cíclicos presentan isomería geométrica. Voy a compartir la pantalla con la presentación. Hoy vamos a ver precisamente la isomería geométrica en compuestos cíclicos. Cualquier pregunta que quieran hacer, no hay problema, interrumpen, ¿de acuerdo? Como si estuviésemos en clases. Bueno, hasta aquí vimos la anterior clase, ¿sí? Hoy vamos a ver esto. Algunas moléculas, al menos disustituidas, ¿no? Moleculas cíclicas, simétricas, los átomos del ciclo normalmente están en un plano, ¿no? ¿Ya? No siempre, no siempre, ¿ya? Y un sustituyente se sitúa en una cara y el otro, o ambos en la misma cara, o uno en una cara y otro en otra cara. De esa manera tenemos la isomería geométrica cis y trans. Fíjense, por ejemplo, en el ciclobutano. Este es el ciclobutano. Los dos cloros están del mismo lado de esa cara, ¿no es cierto? Es cis. Y en este otro, los cloros están en lados opuestos, ¿sí? Uno va hacia arriba de ese plano y otro va hacia abajo. Entonces sería trans. Entonces, el mismo criterio que tenemos en el caso de los alquenos, del mismo lado, cis, de lados opuestos, trans. ¿Ya? Lo mismo en el ciclopentano, pero en el ciclohexano, tenemos que acostumbrarnos a ver siempre el ciclohexano en la conformación silla. ¿Ya? Normalmente lo vemos como si fuese un hexágono regular. Ya hemos quedado hace dos clases de que en realidad no es un hexágono regular, sino que tiene una conformación. Y como sabemos, la más estable es la conformación de silla. Observen bien aquí cuando hay un sustituyente o los dos sustituyentes están en posiciones 1-3. Pueden estar en 1-2, en 1-3, en 1-4, ¿no es cierto? Y vamos a ver cada uno de esos casos. Miren, en 1-3, los dos sustituyentes que son grupos metilos están en axial. Entonces, a este le llamamos diaxial o simplemente AA, entre paréntesis. Si los dos están hacia el mismo lado, hacia arriba, entonces, ¿qué son? ¿Son cis o son trans? ¿Qué me responderían? ¿Cis? Son cis porque están los dos hacia arriba. Fíjense, los dos están hacia arriba, pero están en posición axial ambos. Y hay un problema. Como los dos están muy cerca, este tiene un gran volumen y este otro grupo metilo también tiene otro gran volumen. Por lo tanto, hay una repulsión en esos grupos, ¿no? Y esa repulsión es la que hace que cambie la conformación. La conformación de la silla. Fíjense cómo cambia debido a la repulsión y pasa a esta otra conformación. Más estable energéticamente. ¿Por qué más estable? Porque estos grupos, voy a poner el puntero, ¿ya? Estos grupos metilo, este y este, aquí están alejados, ¿no? Pero están en posición ecuatorial. Pero fíjense esa posición ecuatorial, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde está este? Hacia arriba, ¿no? La axial, siempre es contraria a la axial, ¿no? La axial viene, en este caso, hacia abajo. Y la ecuatorial está ligeramente inclinada hacia arriba. Aquí pasa lo mismo. La ecuatorial, ¿hacia dónde está? Inclinada hacia arriba, ¿ya? Y aquí la ecuatorial estaría inclinada hacia abajo. Pero no nos interesa la posición 2. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Nos interesan estas dos posiciones. En la cual los dos grupos metilos se encuentran alejados. Eso es una conformación EE, o sea, ecuatorial, ecuatorial, ¿ya? Entonces, el isómero cis, el isómero cis puede estar, cuando es 1,3, puede estar en axial-axial o en ecuatorial-ecuatorial. Siendo la más estable la de ecuatorial-ecuatorial. Estamos viendo, incluso a un nivel energético, es 1,7 kilocalorías más estable este que este otro, ¿ya? Ahora, este es el cis, del mismo lado. Los dos hacia arriba, como pueden ver aquí, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba, ¿sí? Cis. Ahora, hacia abajo y hacia arriba. Este está hacia abajo y el otro está hacia arriba. Vean, axial uno, ecuatorial el otro. Está hacia arriba y ese está inclinado hacia abajo, ¿no es cierto? Inclinado hacia arriba y ese está directamente hacia abajo. Entonces, están opuestos. Si están opuestos, por lo tanto, viene a ser el isómero trans, ¿de acuerdo? Y vean que está uno en axial y el otro en ecuatorial. Uno en ecuatorial, el otro en axial. La misma energía, a diferencia de lo que tenemos en el cis. Pero esto, repito, es para 1,3. ¿Qué pasa cuando tenemos otro? Por ejemplo, aquí tenemos otras posiciones. 1,4. En 1,4, vean, hacia abajo y hacia abajo. Axial, ecuatorial. Los dos están hacia abajo. Ecuatorial, axial. Cualquiera de las dos conformaciones están al mismo nivel energético. ¿Ya? Ecuatorial axial o axial ecuatorial. Entonces, si ambos están hacia abajo, este viene a ser el isómero cis. ¿De acuerdo? Noten y comparen con el 1,3. Miren el 1,3. Cuando tengo ecuatorial axial, ¿de qué isómero estoy hablando? El trans. O sea que cuidado con aprenderse de memoria las cosas. De decir, EA va a ser siempre trans o va a ser siempre cis. No, no tiene nada que ver. Los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, cis. Uno arriba y otro abajo, trans. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que fijarse. ¿Ya? Aquí pueden ver hacia abajo, hacia abajo. Los dos. Entonces, eso viene a ser cis. Y veamos el trans. Miren, este de aquí, el ecuatorial, ligeramente hacia arriba. Y este otro ecuatorial, ligeramente hacia abajo. Ojo, estamos hablando de posición 1,4. Entonces, este hacia abajo y este hacia arriba. O los dos en posición axial, como se ve aquí. Este hacia arriba y este otro hacia abajo. Entonces, ambos están con el hacia el mismo sentido, ¿no es cierto? O hacia arriba o... Perdón, arriba-abajo o abajo-arriba, ¿no? En sentidos opuestos, ¿no? Este fíjense. Y este, sentidos opuestos. ¿Y por qué este está más favorecido que este otro? ¿Quién me podría decir? ¿A qué se podrá deber? ¿Vean el equilibrio? Está hacia este lado. Precisamente porque están alejados, ¿no? Al estar en ecuatorial, están mucho más lejos que en esta posición de acá. Que sin embargo, tampoco es que esté cerca, ¿no? No hay mucha interacción. Pero acá están mucho más alejados que en este otro. Entonces, en el 1-4, el cis va a ser axial-ecuatorial, como pueden ver aquí. O ecuatorial-axial, ¿no? Y para el trans... Para el trans tenemos, miren, el isomero trans, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Ecuatorial-ecuatorial o axial-axial. Bueno, y si fuese el 1-2, que no lo he puesto aquí. No lo he puesto. Miren, si este y este estuviesen sustituidos, olvidémonos por un rato de este. Aquí tuviese un grupo metilo. Si estuviera hacia abajo, entonces los dos estarían hacia abajo. Y ahí tendríamos ecuatorial-axial-isomerosis. Ecuatorial-axial-isomerosis. Similar a este. Y si este estuviese aquí, este, estuviese aquí, el grupo metilo, y estuviese hacia arriba en posición ecuatorial, tendríamos uno hacia arriba, ecuatorial, y el otro hacia abajo, ecuatorial. Sentidos opuestos. Por lo tanto, eso viene a ser trans. Entonces, no es mucho lo que tenemos que ver aquí en la parte de isomería geométrica del cicloalcanos. Tenemos, al igual que en los alquenos, los isómeros cis y trans. Opuestos, o caras opuestas, vienen a ser trans. La misma cara, vienen a ser cis. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a una parte que es la más larga. No necesariamente la más importante, todo es importante. Pero, sin duda, que tiene un mayor grado de complejidad en todo lo que vamos a avanzar de la materia. Son los isómeros ópticos, ¿ya? Aquí vamos a hablar de otro tipo de isómeros configuracionales, ya no de isómeros geométricos, ¿ya? Sino de isómeros que presentan una propiedad muy particular, ¿no? Y una característica muy particular. Una propiedad que se llama quiralidad. ¿Alguna vez han oído hablar de lo que es la quiralidad? No. Nunca. La quiralidad es una propiedad que tienen, no hablo de moléculas, hablo de objetos, que tienen ciertos objetos de existir en formas especulares, o sea, imagen, una imagen en el espejo de la otra, ¿ya? Pero que no se pueden superponer, por ejemplo, mis dos manos. Una mano es la imagen especular de la otra. Es como que la esté haciendo a esta mano que se mire en un espejo, ¿no es cierto? Y su espejo es este de aquí. Pero esa imagen no la puedo superponer, ¿no es cierto? Entonces, mis manos, o los guantes si quieren, son objetos quirales. Estamos llenos de objetos quirales. Y un objeto quiral es quiral cuando su imagen en el espejo no se puede superponer. Y eso mismo lo extendemos luego hacia las moléculas. Ahí tenemos el ejemplo que les acabo de poner, el de las manos. Y hay muchos objetos quirales, ¿no? Nos encontramos por todo sitio. Una escalera de caracol, por ejemplo, es un objeto quiral, ¿no? Y así tenemos en el mismo caracol, por ejemplo, por la helicoide que tiene, es un objeto quiral, ¿sí? Si ustedes pelan una piña, se van a dar cuenta que de donde sacaron las espinitas va formando un helicoide, ¿no es cierto? Es un objeto quiral, ¿no? Es un objeto quiral y no solo eso. El vector dirección que da ese helicoide, curiosamente, es el mismo vector dirección que tiene el caracol, ¿no? En su forma. Entonces, todos estos son objetos quirales, porque su imagen en el espejo no se superpone. Una pelota será un objeto quiral. Yo pongo la imagen en el espejo de una pelota, ¿no? Dos bolitas iguales. Y entonces, sí, se puede superponer una con la otra, ¿no? O sea, las puedo intercambiar y son idénticas las dos. A diferencia de lo que puede pasar con mis manos, ¿no? Esos no son objetos quirales, ¿no? La pelota, que es una esfera, es simétrica, entonces no es un objeto quiral. Entonces, ahí ya empezamos a relacionar un término bien importante, la simetría, con la quiralidad, ¿no? Un objeto que sea simétrico, que tenga un elemento de simetría, no será un objeto quiral. En cambio, un objeto que no tenga elementos de simetría, ¿ya? Ese va a ser un objeto quiral. Y eso, ¿qué tiene que ver con las moléculas? ¿Es aplicable? Sí, es aplicable. Por ejemplo, les hago la siguiente pregunta. El azúcar, el azúcar con el que endulzamos, el café, el refresco, lo que quieran, ¿qué es químicamente? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Sacarosa. Sacarosa, ¿no? Y la sacarosa es un disacárido, ¿de acuerdo? Que está formada por la unión de dos monosacáridos, o sea, de dos azúcares más simples, ¿de acuerdo? O sea, la sacarosa es una molécula relativamente grande, de 12 carbonos, pero que consiste en la unión de dos moléculas diferentes. ¿Cómo se llaman esas moléculas? ¿Quién recuerda? Por lo menos el nombre de una. ¿Qué se llama? De un monosacárido. Algunos compran eso para hacer algún postre, por ejemplo. Lo compran en monosacárido. Nada. Se llama glucosa, uno de ellos. El otro, fructosa, ¿no? ¿Pero qué pasa con los azúcares? Los azúcares, los que están en alimentos, por ejemplo, quizás los que ya llevaron también la parte de biología, los de ambiental, han estudiado algo de carbohidratos. Los azúcares, cuando nosotros vemos un nombre de la glucosa, resulta que tiene una letra grande, mayúscula, con una D, es una D por delante, y dice D-glucosa. No sé si alguien lo ha visto alguna vez. ¿Nadie? ¿Y alguien consume aminoácidos aquí en el grupo? Proteínas, uno de esos que va al gimnasio y quiere conseguir rápido los cambios. Los aminoácidos, se van a fijar, ¿ya? Que los aminoácidos esenciales, así se denominan, vienen con una L por delante, mayúscula, ¿ya? Mientras que los carbohidratos esenciales, llamémosle, aunque no necesariamente son esenciales, pero naturales, llamémosle, vienen con una D, mayúscula, ¿ya? Y así como existe la D-glucosa, también existe la L-glucosa. Lo que pasa es que la D-glucosa la puedo obtener de cualquier fuente natural que me dé un carbohidrato. Caña de azúcar, un almidón, etc. ¿No? Ahí obtengo la D-glucosa. Puedo prepararme un postre con la D-glucosa, ¿no? La consumo y mi organismo la va a metabolizar. La acumulará en forma de energía, ya veremos, pero la va a metabolizar, la D-glucosa. Pero, como soy químico, quise sintetizar la L-glucosa. Ya después vamos a distinguir bien qué es D y qué es L. Pero la L es la imagen en el espejo de la D. Si la D es esta mano, la L es esta otra, ¿de acuerdo? Me como esta y mi organismo la asimila bien, no la rechaza nada, ¿ya? Pero me quiero comer esta otra, la L-glucosa, y mi organismo no la reconoce. Y directamente la elimina. Si es que a lo mejor no me hace daño. Pero son idénticas. Una es la imagen en el espejo de la otra. Son idénticas. Es más, si a una le mido su punto de fusión, exactamente el mismo que el de la otra. Punto de fusión. Si les mido su punto de ebullición, exactamente lo mismo. Si les mido la densidad, lo mismo. Si por separado preparo una disolución al 1%, digamos, de cada una de ellas, por separado, y mido el índice de refracción, el mismo. O sea, todo, todas las propiedades que normalmente conocemos son idénticas. Esas propiedades que le llamamos macroscópicas son idénticas. Sin embargo, son dos compuestos distintos. Y me dirán, pero ¿cómo pueden ser distintos si tienen las mismas propiedades físicas? Son distintos porque hay una propiedad nueva aquí, ya, que es diferente. Y esa propiedad que tienen estos compuestos es la propiedad de desviar el plano de luz polarizada. ¿Ya? Es un instrumento, el polarímetro, se los voy a mostrar luego. Tenemos en el laboratorio, por si acaso, no sé. Ah, no, en ingeniería no hay un polarímetro. Creo que no hay. Pero, bueno, tenemos una lucecita, ya lo explicaré luego. Mandamos una luz con una determinada dirección. Y aquí tengo la disolución que tiene el compuesto kirán. Y cuando llega esta haz de luz e incide sobre esa disolución y choca con estas moléculas, entonces cambia de dirección. Y el de la D, por ejemplo, voy a suponer en este momento, ¿no? Que preparé con mi mano izquierda, cambió de dirección el plano de luz polarizada hacia ese lado. Y la que preparé con el otro compuesto, que es esta mano, ya, cambia el plano de luz polarizada en la otra dirección. Pero exactamente la misma cantidad de grados. Uno manda hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Si el primero mandó, desvió 5 grados a la izquierda, el segundo va a desviar 5 grados a la derecha. Los que desvían a la izquierda se denominan levógilos. Los que desvían a la derecha se denominan dextrógilos. Entonces, fíjense cómo todas las propiedades son idénticas, menos esa. Y esa propiedad diferente es la que los hace diferentes, ¿ya? ¿Y a qué se debe que sea diferente esa propiedad? Simplemente a la distribución espacial de sus átomos. Tienen la misma conectividad, ¿ya? Pero están distribuidos en el espacio de una manera distinta. Uno es imagen en el espejo del otro, como les digo, ¿ya? Entonces, y claro, esta propiedad no lo posee cualquiera. Lo posee solamente una molécula chiral. Cuando una molécula posee esta propiedad, se dice que esa molécula es chiral. Es de gran interés, dice, debido a que en los seres vivos las moléculas quirales se encuentran ampliamente distribuidas. Por eso es que les pregunté hace rato, bueno, no les pregunté, les conté lo de las células. De hecho, en un ingenio azucarero, ahora que va a empezar la zafra, llega la caña, ¿no? Y ustedes saben que por muchas razones en la caña puede liberarse la sacarosa y desdoblarse en algo que se llama azúcares invertidas, que no es otra cosa que la mezcla de los monosacáridos, ¿no? Y entonces eso puede deberse a múltiples factores, ¿no? Entre ellos también el calor por la quema, entre ellos enfermedades en la planta, etcétera, ¿no? Y claro, eso incide en la calidad final del producto. Entonces cuando llega a ese tractor o camión con la caña, en el ingenio sacan la muestra, ¿ya? En el laboratorio, inmediatamente hay un laboratorio en la entrada, en la recepción, ¿no? Se le extrae el jugo, pasa por un trapiche, digamos, del laboratorio, ¿sí? Y a ese jugo se le mide, o un instrumento que se llama polarímetro, se le mide los grados que desvía de luz polarizada, ¿no? Y ya ellos han estandarizado una tabla, ¿no? Donde desvió tantos grados, por lo tanto tiene tanto por ciento de sacarosa y tanto por ciento de azúcares invertidos, ¿no? Es una aplicación directa de esa propiedad que tiene, ¿no? Esa biomolécula. Y claro, son importantes, ahí podemos ver los hidratos de carbono, que es lo que les acabo de mencionar, los aminoácidos, con excepción de la glicina, porque no tiene el carbono asimétrico, algunos lípidos, etcétera, ¿no? Y generalmente en la naturaleza se encuentra presente una de las formas quirales, ¿no? Y si las modifico, entonces pueden haber cambios que son imprevisibles, por eso se necesitan hacer muchas pruebas. Cuando nosotros, un ser vivo, cualquiera que fuera, consume una de estas moléculas. Estas moléculas, por ejemplo, solo por la quiralidad, ¿no? Pueden tener una toxicidad muy elevada o no. Por ejemplo, en los insecticidas, en todos los agroquímicos que se utilizan como plaguicidas, ¿no? Vamos a ver que muchísimas de estas moléculas son moléculas quirales. En los medicamentos, ni que se diga, ¿no? Los medicamentos, la mayor parte de ellos son moléculas quirales. El otro día les puse, no sé si fue a ustedes lo de la ivermectina, ¿se lo puse a ustedes? ¿No? Sí, a ustedes fue. Y vieron ustedes que habían los Z y la E en las letras de la nomenclatura UPAC de ese medicamento, de la ivermectina. Y les dije, también vamos a ver a qué se refiere la R y la S, porque habían unas letras R y S, y es lo que vamos a aprender ahora. Esas letras R y S en determinadas posiciones me están indicando que esa molécula es una molécula quiral, ¿no? Y me está diciendo la forma en que están distribuidos en el espacio los átomos que conforman dicha molécula, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la foto que hay de este niño. Por la talidomida, ¿no? Esta es la talidomida, el S y este es el R. Este medicamento, que fue un medicamento que se dio durante el embarazo, causó muchísimas malformaciones. Entonces, puede que uno de ellos sea el causante. Cuando digo uno de ellos, me refiero a uno de estos dos. Los ven que son muy parecidos, ¿no es cierto? Fíjense que son bastante parecidos. Esta es la imagen en el espejo de este otro. Hay un carbono, este de aquí, que es un carbono quiral. Y entonces, esta es la imagen en el espejo. No son el mismo compuesto. Uno de ellos puede no ser dañino, y el otro sí ser muy dañino, y causante de malformaciones, ser teratogénico, no producir cáncer, yo qué sé. Entonces, o puede simplemente ser inocuo. Uno va a ejercer un efecto farmacológico, digamos, y el otro no. O va a ejercer un efecto farmacológico totalmente distinto. Eso lo podemos ver, si ustedes curiosean un poco, en la molécula de algo tan común para nosotros como es el ibuprofeno. Y dirán ustedes, pero, ¿y eso como ingenieros en qué nos puede afectar? Pareciera que en nada. Pero una cosa es que un químico diseñe una molécula, e incluso que diseñe el proceso por el cual se la va a obtener. Pero quien trabaja en el escalamiento es el ingeniero. Quien lleva a cabo el proceso en una industria farmacéutica, en una industria de insecticidas, hablo de obtener la molécula y en cantidades grandes, es el ingeniero. O por último, si nosotros no estamos en eso, directamente en la producción, porque en nuestro país no produce realmente moléculas activas, pero sí produce fórmulas con esas moléculas, sí debemos ser conscientes de lo que estamos trabajando para tomar nuestras previsiones y para que no nos pase de que nos metan gato por liebre. Tenemos que conocer nosotros los productos. Y entonces esta parte la damos aquí precisamente por lo que representa. Es tan importante la quiralidad en la química actual, en el mundo moderno, que en el 2001 le valió el premio Nobel de Química a Nobles y Noyori por el desarrollo de catalizadores, fíjense que estamos hablando, son químicos, pero estamos hablando de catalizadores que se utilizan en ingeniería, para hidrogenaciones asimétricas y a Sharples, por la oxidación asimétrica de alcoholes alílicos. Yo he hecho mucha oxidación de Sharples antes y realmente hacer una hipoxidación asimétrica es algo donde uno direcciona prácticamente la química hacia un determinado producto. Bueno, decía, la actividad óptica es una propiedad que se mide en un instrumento que se llama polarímetro. Les decía hace rato, si el esteroisómero hace girar hacia la derecha el plano de luz polarizada, se va a llamar dextrógido. Si lo hace girar hacia la izquierda, se llamará levógiro. El dextrógido que viene del latín dexter, derecho, y levógiro que viene del latín laebus, izquierdo. No solo interesa el sentido, sino también la magnitud, ya, de la desviación de ese plano de luz polarizada. Entonces, en la nomenclatura IUPAC, a los dextrógidos lo vamos a simbolizar con un signo más y a los levógiros con un signo menos. O con una D minúscula y una L minúscula. La D y la L minúsculas me están representando, no representando, me están indicando que es o dextrógido o levógiro. Fíjense, ahí tenemos un ácido láctico, a este lo llamamos D láctico, y este otro el ácido L láctico. O ácido R-2-hidroxipropanoico o S-2-hidroxipropanoico. Fíjense, uno con el otro son similares. Uno es la imagen en el espejo del otro. Este carbono, como lo ven, es el carbono del carboxilo, todo el grupo carboxilo. Este carbono se une a un oxígeno, este es el OH, se une a un OH, a un hidrógeno y a un metilo. Este se une a un OH, a un hidrógeno y a un metilo. Como ven, la conectividad de esos átomos es la misma. Y dirán, ¿y dónde está la diferencia? Vean aquí, ¿hacia dónde está apuntando este oxígeno? Y hacia dónde se encuentra orientado este otro. Esa es la diferencia. Es la forma en que están distribuidos en el espacio. Y eso lo hace dos compuestos diferentes. Este es un compuesto, con sus propiedades, y este es otro compuesto, con sus propiedades. Donde todas las propiedades son semejantes, menos su actividad óptica. Entonces, ¿cómo lo medimos? Medimos esta propiedad que se llama rotación específica. Rotación óptica específica. Esta letra A que dice aquí, en realidad es una letra griega alfa. Me la cambió por el tipo de letra. La rotación específica alfa está entre corchetes. Normalmente se escribe una D mayúscula aquí debajo, que quiere decir que se la evalúa, se la determina, empleando un haz de luz que tiene una longitud de onda que corresponde a la línea D del sodio, que son 589 nanómetros. Y acá aparece un 20 arriba, que quiere decir que la medición se la hizo a 20 grados. Esta rotación óptica específica, que es una propiedad física, se define como la rotación que se observa cuando se utiliza una celda en el polarímetro, es un tubito la celda, para la muestra de un decímetro de largo. Eso es la célula. Si tiene más, la transformamos, ¿no? A decímetros. Si la celda tiene 30 centímetros, son 3 decímetros. Eso se llama camino óptico. Y una concentración de un gramo por ml. Entonces la concentración debería estar en gramos por ml. ¿No? Como dice aquí, se pueden utilizar otras celdas y otras concentraciones, pero, ¿no? Para la observada, pero la observada se divide entre el producto de la longitud de la celda y la concentración. Entonces nosotros medimos en el polarímetro y esa es la alfa observada. ¿Ya? L, la longitud de la celda en decímetros y C, la concentración en gramos por ml. Y alfa, lo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? Rotación óptica específica. Pero, ¿qué es la luz normal y qué es la luz polarizada? Hablar de polarización de la luz es un tema larguísimo. Tengo un video que se los puedo compartir el enlace después para que vean sobre polarización, nada más, que no tiene mucho que ver con el tema en sí, pero solo con polarización. Es un tema de física, ¿no? Entre lo que es la luz polarizada y la luz normal, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, el haz de luz, así como está aquí, se propaga en diferentes ángulos o planos con respecto a la dirección de la propagación. Pongo un foco, ¿no? Enciendo y toda la luz que me da ese foco va en todas las direcciones, ¿cierto? Pero si lo hago pasar por un filtro polarizador, entonces me envía en una dirección, ¿ya? Si lo ponemos en forma frontal, en el sentido de la propagación, esto se vería así, la luz, ¿no? Cuando se eliminan los planos, todos, excepto uno de ellos, entonces se obtiene una luz que se llama luz polarizada, que viene a ser esto que vemos. Vean ustedes, todas estas las elimina y nos queda simplemente con un solo plano de luz. Pero cuando hablamos de luz, luz visible, nosotros, la luz blanca, no estamos hablando de una sola longitud de onda, estamos hablando todavía de muchísimas longitudes de onda. ¿Cuántos colores tiene la luz blanca? A ver, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Qué colores tiene? La luz blanca, cuando digo luz blanca, la luz que recibimos, la luz de un foco, es la luz que nosotros vemos. Nosotros no vemos en V, no vemos en IR, ¿no? Vemos en un espectro que se llama visible. Saben que hay un espectro electromagnético, ¿no es cierto? Tenemos rayos gamma, rayos X, ¿no? Viene la UV, visible, infrarrojo, microondas, que ahora está en mucha discusión por la tecnología 5G, ¿no? Microondas, después de las microondas vienen las ondas de radio, que son de metros de longitud de onda, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos de todo ese espectro electromagnético, vemos en una franja muy chiquitita, ¿ya? que se llama espectro visible, ¿no? Y esa luz que nosotros vemos la podemos descomponer con un prisma o es la que vemos cada vez que hay un arco iris. Vemos unos cuantos colores, ¿no es cierto? Entre el rojo y el índigo. Y esta, esa es la luz, eso es lo que podemos ver, no vemos más, pero el espectro electromagnético es muchísimo mayor, ¿no? Esa es la luz natural, viene en muchísimos planos, ¿no? Si pongo el foco, lo manda en todas las direcciones, pero si le pongo un polarizador, entonces me deja una sola dirección, pero muchas longitudes de onda, todavía, muchas longitudes de onda, entonces necesito, además del polarizador, un monocromador, porque la luz que recibo de un foco es una luz policromática, muchos colores, quiere decir, le pongo un filtro monocromador, ¿ya? ¿Para qué? Para que me filtre el resto y me deje pasar solo una longitud de onda. Y esa longitud de onda que me deja pasar es una luz que tiene 589 nanómetros. ¿Por qué? Porque se estableció en que esa sería la luz en la que se estandarizaba para hacer las mediciones. Y los 589 nanómetros no son tan arbitrarios tampoco, ¿no? Se lo utiliza en otras determinaciones, cuando se mide un índice de refracción también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque desde que empezó todo esto, los primeros instrumentos, el filtro que se tenía, ¿ya? El monocromador era una disolución de dicromato de sodio. Entonces, de esa manera me dejaba pasar solamente la línea de del sodio. Entonces, fíjense, está aquí la fuente, pasa la luz por el monocromador, me deja pasar ya solamente, esta es luz policromática, aquí ya sale una luz monocromática. Y está en muchas longitudes de onda, no, perdón, en muchas direcciones. Pasa por el filtro polarizador y viene solo en esta dirección. Esta es la celda, se encuentra con las moléculas y cambia su dirección. Se va a cortar dentro de un ratito, vamos a dejarlo aquí un rato y entramos en 5 minutos, ¿de acuerdo? Es unos 15 minutos más vamos a estar, ¿ya? Entramos en 5 minutos. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.